Y ya para cerrar con estos temas, hoy se confirmó el asesinato de un cantante de corridos tumbados, Chuy Montana. Ayer encontraron su cuerpo en un tramo de la carretera libre Rosarito, Tijuana. Con huellas de violencia y heridas de bala, fue encontrado sobre la carretera Tijuana-Rosarito, el cuerpo sin vida de Jesús Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, cantante de corridos tumbados. Para la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, el asesinato de Chuy Montana ocurrido en la ciudad que gobierna, posiblemente tuvo que ver con la relación del cantante con grupos delictivos, por la música que cantaba. La alcaldesa recordó que precisamente por eso ella prohibió las presentaciones de cantantes o grupos de corridos tumbados en Tijuana. Cuando nosotros decidimos cancelar los conciertos, yo comentaba que había que investigar a ciertos cantantes o a ciertos promotores. Vimos hace unos días a fuerza rígida con una situación, puede ser una situación aislada, pero ahora pasa con un cantante. Entonces no está muy alejado de la realidad de que algunos pueden o no estar involucrados con hechos, bueno, con algunas células, células delictivas. Con la mafia cargó un charolón, mi papá me hizo el niño abelicón, a los que ya cargaba un pistolo. Qué bendición, gracias a Dios, todo se dio. Los primeros reportes indican que Chuy Montana fue secuestrado por hombres armados. Lo subieron a un vehículo y mientras transitaba sobre la carretera Tijuana-Rosarito, el cantante intentó escapar y saltar del auto en movimiento. Pero los hombres lo alcanzaron y le dispararon en el pecho y la nuca, dejándolo tirado a las orillas de la carretera. En sus redes sociales, Chuy Montana compartía videos de él con su guitarra. Apenas en marzo, Jesús Ortiz Paz, líder de la banda Fuerza Régida, lo encontró cantando en la calle y decidió firmarlo con su disquera Street Mob Records. ¿Lo firmamos o qué? ¿Se anima a firmar la empresa o qué? No, pues, jálese de guay. Ahí, pues, ahí, dame un papel, güey. Mira, aquí voy a firmar yo, güey. Hijo, qué perra, la gente que gusta. Mira, S, M. Usted firma la aquí nomás. Ahí le va. Aquí, mira. Ahorita le va a tirar un mensaje. Ya está firmada la empresa. Ahí le va a mandar a una ofrecida. Ya, para esa, para la casa, ya no. Es la música, son los corridos tumbados, como dice la alcaldesa de Tijuana. Como sea, es otra persona asesinada en México. Una más. La banda Fuerza Régida, a través de su disquera, envió un pésame a la familia de este joven, de este chavo. Chuy Montana tenía 19 años, cantara lo que cantara, hiciera lo que hiciera. Es un chavito de 19 años asesinado en algún lugar de México. Tal vez fue en Tijuana, pero como hemos visto, pudo haber sido en cualquier otra parte. ¿Por qué a estas alturas de este país seguimos contando muertes y cada vez más muertes de jóvenes? ¿Por qué?